Sí, pero primero necesito incentivo. ¿Vino? No. No. Ah, ok. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo beso, ye! Es un abrazo, un abrazo. Eso es feliz. Entonces está, hasta acá llegamos... ¡Ay! Un beso a bien clásico. Hasta acá llegamos, literalmente hasta acá llegamos, ¿eh? Acá terminó todo. ¿Cómo se vio el pico? Pico, pico, pico. Dice que no se vio el aire, no sé. Pico, pico. Pico, 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 pico. Ya, sí se vio. Seguro. Yo lo repito, ¿eh? ¿Eh? Yo lo repito. ¡Ahora! ¡Una, dos! ¡Y no podemos más! ¡Ay! ¡Qué! ¡Eso no es un pico! ¡Eso no es! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué!